Paul John Knowles nació el 25 de abril de 1946 en Orlando, Florida, en una familia que finalmente incluiría a siete personas en tres habitaciones. Paul diría en una entrevista posterior que había una falta de cariño en su familia y que lo peor que le pudo pasar fue haber nacido. Según uno de los hermanos de Knowles, Clifton, hubo abuso físico en la familia y si la familia hubiera sido investigada hoy en día, los servicios sociales se habrían llevado a todos los niños. Paul John Knowles pasó buena parte de su infancia en hogares de acogida. En algún momento fue enviado a la escuela para niños Dozier, también conocida como Florida State School for Boys. Esta institución situada en la frontera de Florida suena como algo sacado de una historia de terror. Muchos jóvenes fueron enviados allí por delitos graves, otros por mal comportamiento como por ejemplo fumar en la escuela. De unos 300 niños enviados allí, 81 de ellos murieron en el lugar. De hecho, esa alta tasa de muertes se comentaba que podía estar vinculada a frecuentes casos de abusos físicos que a veces terminaban de la peor manera posible. Knowles fue arrestado por primera vez alrededor de 1965 cuando tenía 18 o 19 años. Había secuestrado a un oficial de policía que lo detuvo después de una infracción de tráfico. Tras todo esto, vagaba mucho y con frecuencia entraba y salía de la cárcel, principalmente por robo. En una de sus salidas de prisión conoció a Jackie Knight en un bar y se hicieron íntimos amigos. Cuando nuevamente cayó a manos de la ley y fue encarcelado, Jackie le escribía y le visitaba con frecuencia. El matrimonio de Jackie se estaba deshaciendo y la amistad con Knowles acabó transformándose en amor. Paul aprovechó su estancia en prisión para seguir unos cursos por correspondencia que le permitieran trabajar como soldador. Pidió a Jackie en matrimonio, diciéndole que llevaba toda la vida trabajando y que ahora quería cuidar de ella y de sus hijos. Al salir de la cárcel se fue a vivir con ella, pero enseguida volvió a dejarse llevar por su afición a la bebida y las malas compañías. Aún estaba en libertad vigilada cuando Jackie se trasladó con sus hijos a Macon, Georgia y se volvió a casar. En 1972, mientras cumplía sentencia a la penitenciaría de Rainford, Knowles empezó a mantener correspondencia con Angela Kovic, cuyo nombre había encontrado en los anuncios de personas solitarias de una revista. Angela viajó a San Francisco en septiembre de 1973 para conocerlo en la prisión y le sugirió que podía ponerse en contacto con un abogado de Miami, Sheldon Javits, que obtendría su rápida liberación. Él le dijo que estaba encerrado por un delito de drogas, pero en realidad era por robo. Angela estaba casada en ese momento, pero su matrimonio fue difícil y los dos rápidamente comenzaron una relación romántica. Incluso estaban planeando casarse hasta que Angela canceló toda la relación unos años más tarde cuando comenzaron a convivir juntos. Le insistió para que se alojara a una vivienda cercana que pertenecía a su madre y a los cuatro días le comunicó que había cambiado de idea a propósito del matrimonio. Knowles, una vez puesto en libertad, había ido al estado natal de Angela, California, para finalmente encontrarse, pero ésta, al verlo, afirmó que tenía un aura de miedo. Finalmente, Angela lo puso en un avión de regreso a su Florida natal y comenzó a trabajar en la reparación de su matrimonio. Después de su ruptura con Angela Kovic, Knowles fue nuevamente arrestado en Florida tras apuñalar a un cantinero. Fue enviado de nuevo a la cárcel, pero el 26 de julio de 1974 escapó. Esta huida iniciaría la ola de crímenes por la que es más conocida. La primera víctima de asesinato conocida de Knowles fue una maestra de escuela jubilada de 65 años llamada Alice Curtis. La noche en que escapó de la cárcel entró en su casa, la ató y revisó sus cosas. La mujer terminó asfixiándose con su propia dentadura postiza. Antes de irse de su casa, Knowles le robó algo de dinero y su automóvil. Condujo el vehículo robado durante unos días antes de darse cuenta de que tenía que deshacerse de él porque la policía los estaba buscando a ambos. El cuerpo de Alice Curtis fue descubierto a la mañana siguiente por su hijo. No se encontraron huellas en la escena. Este sería el principio de la juerga de sangre de Knowles que derivaría más víctimas conocidas entre el verano y el otoño de 1974. El 2 de agosto, Knowles entró en el apartamento de Marjorie Howe de 49 años en Atlantic Beach, Florida. No está claro si él entró a la fuerza o si ella por alguna razón lo invitó a pasar. Knowles la estranguló con un par de medias y le robó la televisión. El 23 de agosto, Knowles irrumpió en la casa de Kathy Supers, donde vivía con su hijo de 3 años. Kathy fue estrangulada con un cable telefónico. Su hijo quedó ileso. El 3 de septiembre, Knowles conoce a William Bates, de 32 años, en el bar de un hotel de Lima, Ohio. Los dos salieron juntos del bar. La esposa de William denunció su desaparición poco después junto con la de su automóvil. El vehículo de William pronto fue encontrado en las cercanías de un hotel y su cuerpo fallado en el mes de octubre. Lo habían desnudado, estrangulado y arrojado en bosque cercano. Knowles terminó conduciendo el auto de William hasta California. El 18 de septiembre, los campistas Emmett y Lois Johnson son asesinados en Elaine, Nevada. Knowles también roba sus tarjetas de crédito y las usa por un tiempo. El 21 de septiembre, Knowles viajó hasta Texas, en donde violó y asesinó a un automóvilista que se había quedado a un lateral de la carretera por una avería en su auto. Se trataba de Charlie Hicks, de 42 años. Arrastró su cuerpo a través de una cerca de alambre de púas y más tarde fue hallada asesinada en un campo. El 23 de septiembre, Knowles conoció al esteticista Ann Dawson, de 49 años, en Birmingham, Alabama. Viajaron juntos durante unos días y nunca más se ha vuelto a ver ni saber nada de ella después de esto. Nunca se encontró su cuerpo, pero según los informes policiales, Knowles confesó más tarde haberla matado y arrojado su cuerpo al río Mississippi. El 16 de octubre, Knowles se dirigió a Connecticut, donde ató, violó y estranguló a Karen Wine y a su hija Dawn en la ciudad de Marlborough. Les robó una grabadora y el auto que conducían en ese momento. El 18 o 19 de octubre, Knowles llamó a la puerta de Doris Harvey, de 53 años, en Woodford, Virginia. Cuando ella la abrió, él entró y de alguna manera logró poner sus manos en la escopeta del esposo de Doris y le disparó. Luego trató de eliminar sus huellas dactilares del arma. Después de este asesinato, regresó a Florida y secuestró a una pareja en Key West. Más tarde fue detenido por una infracción de tráfico y luego de esto dejó ir a la pareja. Posteriormente fue a ver a su abogado, Sheldon Javits, quien le sugirió que se rindiera, pero Knowles se negó. Sabía que su captura era inevitable y debido a sus crímenes hasta ese momento pensó que probablemente sería ejecutado. Aparentemente quería seguir dando pelea a las autoridades policiales que continuaban tras su pista, por lo que continuó con su hola de crímenes hasta cometer uno de sus asesinatos más espantosos y comentados. Ocurrió el 7 de noviembre de 1974 en Milledgeville, Georgia. Durante la noche, Knowles irrumpió en la casa de Carswell Carr, quien se encontraba en la misma junto con su hija de 15 años, Mandy. La esposa de Carr estaba fuera de la casa en ese momento trabajando en el turno de noche. El oficial investigador, ahora retirado, James Josey, que trabajó en los asesinatos de Carr, dijo que era la escena del crimen más sangrienta que jamás había visto. Carr había sido desnudado y apuñalado entre 25 y 27 veces con un par de tijeras e incluso terminó sangrando a través del colchón. Sin embargo, no está claro si su muerte fue producto de las puñaladas o de un infarto. Mandy Carr fue estrangulada con un par de medias y se encontró otro par metido dentro de su boca. La habían estrangulado con una violencia terrible. El patólogo luchó durante 15 minutos para extraerle la media que le habían embutido en la garganta. También descubrió que la habían violado, aunque no se hallaron restos de semen. Ambos, padre e hija, tenían las manos atadas a la espalda. El interior de la casa era un desastre. Habían tirado libros, espejos, fotografías y hasta muebles. Faltaban algunos objetos de la casa. La mayoría de ellos pertenecían al armario de Carswell Carr. Se trataba de ropa llamativa, americanas de brocado, toreras, camisas floreadas con corbatas a juego, jerseys polo de cachemira, chaquetas de corte elegante y colores vivos, cinturones y zapatos de piel de marca conocidas y un maletín de cuero moteado con un estuche de afeitar a juego. Habían descolgado un reloj digital con radio del cuarto de Mandy y a esta le faltaba el reloj de Mickey Mouse de la muñeca. La esposa de Carswell Carr se encontró con la terrible escena la mañana siguiente cuando llegó a casa del trabajo. No se pudo determinar la hora exacta de la muerte. Solo se sabía que los luctuosos hechos tuvieron lugar en algún momento de la noche, cuando ella no estaba. Los vecinos no oyeron nada durante la noche y la policía llegó a la conclusión de que el crimen podía ser obra de dos personas. La señora Carr orientó a la policía hacia las tiendas donde su marido compraba la ropa y les entregó algunas fotos del álbum familiar donde aparecía el señor Carr, resplandeciente y vestido de fiesta en un restaurante con baile. Investigaciones posteriores llevaron a la policía el descubrimiento de que el señor Carr acudía alguna vez a un bar frecuentado por homosexuales, donde mantuvo una conversación con un individuo alto de cabello rubio rojizo. Sin embargo, nadie observó si se marcharon juntos. Poco después de los asesinatos, un cajero de una tienda informó que un joven había comprado una grabadora y cintas vírgenes con tarjetas de crédito robadas. Más tarde se confirmó que estas tarjetas pertenecían al difunto Carswell Carr. A principios de noviembre, justo después de los asesinatos del Oscar, Knowles estaba en el bar de un hotel en Atlanta, Georgia, donde conoció a la reportera británica Sandy Fawkes, que estaba haciendo un viaje de trabajo para el periódico Daily Express. Él se presentó ante ella como Daryl Golden y le contó que estaba en Atlanta para solucionar un pleito relacionado con una mujer de la localidad que había tenido un accidente en uno de los restaurantes de su padre. Fawkes lo describió como un hombre de ensueño y un cruce entre Robert Redford y Ryan O'Neal. Su reunión provocó una aventura de tres días. Él le dio el reloj que había pertenecido a Mandy Carr y la pareja incluso condujo hasta Miami, una distancia de casi mil kilómetros por carretera, puesto que Sandy comentó que tenía el proyecto de volar a Palm Beach, en Florida, y Daryl se ofreció acompañarla en coche para que pudiera conocer algo del país. Durante su breve tiempo juntos, Knowles le preguntó si alguna vez consideraría escribir un libro sobre él. La idea le pareció una locura en ese momento, supongo que porque solo se conocían desde hacía un par de días. También le dijo que pensaba que iba a morir dentro de un año por algo que había hecho. Dijo que las cosas que había hecho serían noticia internacional, aunque no especificó cuáles eran. Cuando salieron las noticias sobre los asesinatos de los Carr, ella lo sorprendió recortando un artículo de periódico al respecto y él le dijo que era porque simplemente tenía amigos en el área. Después de que él y Sandy Fawkes separaron sus caminos, se hizo amigo de una pareja, Jim y Susan McKenzie, que Sandy le había presentado. Supuestamente trató de violar a la mujer, quien acudió a la policía, pero Knowles una vez más escapó antes de que se pudiera hacer algo al respecto. En 1977, después de que Fawkes supo quién era realmente su antiguo amante, publicó un libro sobre él, Killing Time, que luego fue relanzado con el título de Natural Born Killer. Tras su aventura con Sandy Fawkes, Knowles se quedó en Florida, en donde secuestró a una mujer y la retuvo a punta de pistola. Ella logró escapar, abandonando el automóvil en el que había permanecido retenida. Luego, Knowles llegó a la casa de Beverly Maybe y su hermana Bárbara en West Palm Beach. El hijo de Bárbara también estaba en la casa en ese momento. Beverly era la única hermana en casa en ese instante y Knowles intentó entrar haciéndose pasar por un agente del servicio de impuestos llamado Bob Williams. Beverly no le creyó, por lo que finalmente Knowles entró a la fuerza y los ató tanto a ella como al hijo de Bárbara. Beverly padecía una parálisis cerebral y tenía problemas para hacer algunas cosas por su cuenta. Cuando Bárbara llegó a casa del trabajo, encontró a su hermana, así como a su hijo, que aún era lo suficientemente pequeño como para ir a la escuela, atados. Knowles secuestró a Bárbara y la condujo en su propio automóvil unos 100 kilómetros al norte hasta Fort Pierce. Se registraron en un motel y, ante la insistencia de Knowles, se hicieron pasar por una pareja recién casada. Paul la dejó en la habitación del motel y ella logró liberarse. De vuelta en West Palm Beach, Beverly y su sobrino también escaparon de sus ataduras y este último fue a la casa de un vecino, quien contactó con la policía. Se dio una alerta a la zona por la presencia de un secuestrador armado y peligroso. En este punto, la policía ya estaba tras la pista de Knowles, habiendo rastreado las tarjetas de crédito robadas a lo largo y ancho de 37 estados. Cuando entrevistaron a Bárbara Tucker, pudo identificar a Knowles a través de fotografías. La policía también pudo localizar a Sandy Fawkes, quien, por supuesto, se sorprendió al descubrir quién era realmente su antigua aventura. Entregó el reloj robado de Mandy Clark a la policía, aportando una nueva pista sobre el criminal. Pese a todas estas pruebas, la policía seguía sin encontrar a Knowles. Al principio pensaron que podría estar escondido en Jacksonville con familiares o amigos. Luego, el 16 de noviembre, el policía estatal de Florida, Charles Campbell, reconoció el Volkswagen robado de Bárbara y Beverly en la localidad de Perry, Florida, y detuvo a Knowles, pero este, de alguna manera, logró dominar y secuestrar a Campbell y lo tomó a él y a un hombre de negocios llamado James Mayer como rehenes. Desde allí, condujo al norte hacia Georgia. Al día siguiente, Knowles realizó una barricada en Stockbridge, Georgia, utilizando para ello el automóvil, el cual quedó destrozado tras estrellarlo contra un árbol en su huida. Desde allí, partió a pie abriéndose camino hacia los bosques cercanos. Poco después, Knowles resultó herido cuando la policía lo perseguía. Aún así, logró escapar. Sus rehenes ya no estaban con él en ese momento, pero se encontraron algunos artículos que les pertenecían en el auto que había chocado. Un equipo de más de 200 hombres, junto con perros y helicópteros, salió a buscarlo. Knowles inicialmente se refugió en una granja abandonada, donde encontró una escopeta y algunos cartuchos, pero no pudo quedarse por mucho tiempo. Salió e intentó capturar otro rehén, el cazador David Clark, pero la nueva escopeta de Knowles no funcionó y Clark pudo usar su propia arma para evitar que Knowles escapara hasta que llegó la policía. Knowles fue finalmente arrestado y llevado a Macon. Fue acusado de siete cargos de asesinato, aunque se sospechaba de al menos 12, pero, como veremos más adelante, es casi seguro que más víctimas sufrieron su ira. Paul John Knowles había estado prófugo durante cinco meses. Condujo más de 32.000 kilómetros a través de 25 estados, dejando tras de sí víctimas en Georgia, Florida, Texas, Connecticut y Nevada. Knowles no fue precisamente cooperativo después de su arresto, dijo James Yosey, quien manejó la investigación en Georgia. Knowles tenía los ojos más fríos que había visto en mi vida. Él podía ver a través de ti. No tenía reparos en matar. Después del arresto de Knowles, éste le dio algo a su abogado, unas cintas de audio. Estas cintas, denominadas por él mismo como Cintas de matar, fueron grabadas por Knowles a lo largo de su juerga de sangre y detallaron sus confesiones en las que asumía la muerte de 16 personas. El abogado de Knowles, Sheldon Yavitz, afirmó que no escuchó las cintas y que no tenía idea de lo que contenían. La policía esperaba que hubiera algo en las cintas que pudiera ayudarlos a encontrar a los reines aún desaparecidos. Yavitz inicialmente se negó a entregar las cintas, citando el privilegio abogado o cliente, pero fue encarcelado por desacato al tribunal y por alguna razón su esposa Patsy, que desempeñaba el papel de secretaria de su marido, también, al parecer porque lo estaba ayudando a ocultar las cintas. Finalmente la policía pudo hacerse con la propiedad de las cintas, aunque desgraciadamente fueron destruidas poco tiempo después a causa de una inundación. Knowles también se negó a decirle a la policía lo que les había sucedido a sus rehenes y parecía disfrutar de la atención de los miembros de los medios de comunicación que se habían reunido en el exterior de la comisaría. Al principio los investigadores pensaron que Campbell y Meyer aún podrían estar vivos en alguna parte, pero el 21 de noviembre un cazador encontró sus cuerpos en el bosque. Ambos habían sido esposados a un árbol y disparados en la cabeza. Al parecer habían sido asesinados poco después de haber sido capturados como rehenes. El 18 de diciembre Knowles estaba programado para ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, pero primero prometió mostrarle a la policía dónde había enterrado el arma de Charles Campbell. Lo custodiaron hasta el área en la que afirmó que estaba, comprensiblemente esposado. En el camino logró quitarse las esposas con un clip y tomó el arma del sheriff iniciándose un tiroteo que terminó con Knowles asesinado a tiros por el agente del Servicio de Investigaciones de Georgia, Ron Angel. Sheldon Javits, el abogado de Knowles, se mostró escéptico ante esta historia y creía que la muerte de Knowles fue una ejecución directa por parte de la policía. Pero el automóvil del sheriff destrozado a balazos era evidencia suficiente para demostrar que el tiroteo no fue planeado, al menos por parte de la policía. Tras los acontecimientos se llevó a cabo una investigación y se determinó que el asesinato a tiros de Knowles por parte de Ron Angel fue en defensa propia. Así fue como Paul John Knowles había muerto a la edad de 28 años tras asesinar a sangre fría al menos a una docena de personas, aunque las investigaciones lo relacionan con más víctimas. Algunos informes de la policía incluso afirman que confesó haber matado hasta 35 personas en sus llamadas cintas de asesinatos. Pero ¿cuántas otras víctimas podría haber tenido realmente? Una fuente afirma que Knowles confesó haber matado a tres personas la noche en que Angela Kovic rompió con él, pero esto nunca se ha confirmado. También es sospechoso de la violación y asesinato de Jane Doe en Nevada en septiembre de 1974. Knowles también podría haber sido responsable de la muerte de los autoestopistas de Macon, Edward Hillard y Debbie Griffin. El cuerpo de Edward fue encontrado el 2 de noviembre de 1974. Debbie, al parecer, fue hallada al año siguiente, pero es una información confusa. También se especula con que Knowles fue responsable del asesinato de Jane Doe conocida como Little Miss Panasovsky. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 19 de febrero de 1971 en el lago Panasovsky en el condado de Sumter, Florida. Nunca ha sido identificada, de ahí el nombre genérico de Jane Doe que se utiliza para todas aquellas víctimas femeninas cuya identidad se desconoce. En el caso de los hombres se les califica con el nombre de John Doe. Ima Jean tenía 13 años cuando se escapó de su casa en Beaumont, Texas, el 4 de julio de 1974. A partir de ahí se fue a vivir con su madre, su padrastro y su hermana menor en Warner Robins, Georgia. El 1 de agosto, Ima Jean estaba cuidando a su hermana quien, según los informes, la vio subirse a una camioneta. No se volvió a saber de ella. Su madre inicialmente pensó que se había escapado. Presentó un informe de personas desaparecidas, pero olvidó a qué agencia lo presentó. Nunca se encontró un informe de personas desaparecidas para Ima Jean y se presume que de alguna manera se perdió. Pasado un tiempo, los restos óseos de Ima fueron encontrados por excursionistas en 1976 en el condado de Peach, Georgia, no lejos de donde había sido vista por última vez. Su cuerpo no fue identificado oficialmente hasta el año 2011 y los investigadores pensaron en Paul John Knowles. Una carta de 1975 escrita por el entonces fiscal federal Ronald Knight dice que Knowles confesó haber recogido a una autoestopista en agosto de 1974. Esta autoestopista era una niña que parecía ser adolescente y la llamó Alma. Knowles confesó en sus cintas asesinas haberla violado y estrangulado y haber dejado su cuerpo en el bosque. Regresó dos semanas después encontrando su cuerpo muy descompuesto y procedió a enterrar su mandíbula, la cual nunca se ha encontrado. Ima Jean cae en este rango de edad y ubicación y el nombre Alma suena similar a Ima. Aunque nunca se ha confirmado, los investigadores están razonablemente seguros de que Ima Jean Sanders era esta autoestopista adolescente asesinada por Knowles. Pero quizás las víctimas potenciales más conocidas de Knowles son las hermanas Anderson, Millette y Annette Anderson que desaparecieron de su hogar en Jacksonville el 1 de agosto de 1974, poco después de Alice Curtis, la primera víctima confirmada de Knowles. Annette, de 11 años, y Millette, de 6, estaban solas en casa esa noche. Su papá estaba en el trabajo y su mamá estaba visitando a un pariente. La línea de tiempo es un poco borrosa a partir de aquí. Una fuente dice que su madre llamó a la casa a las 6 y media de la tarde y todo estaba bien, pero su padre llegó a casa alrededor de las 7 y las pequeñas habían desaparecido. Otra fuente dice que la mamá llamó alrededor de las 7 y el papá llegó a casa a las 7 y media, pero de cualquier manera nunca más fueron vistas. No había signos de entrada forzada o forcejeo y el único objeto material que faltaba en la casa era una de las muñecas de Annette. Según los informes, algunos de sus vecinos también vieron un automóvil blanco o una camioneta amarilla en el camino de entrada de la casa de los Anderson entre las 6 y las 7 de la tarde, pero nada más inusual. Según las cintas, Knowles secuestró y mató a dos niñas que coincidían con la descripción de las hermanas y las enterró al final de un camino. Según las investigaciones, también estaba en la zona cuando desaparecieron. Los cuerpos de Annette y Millette nunca se han encontrado. También hay algunos otros casos de niñas desaparecidas en la misma área por la misma época que siguen sin resolverse a día de hoy. Es el caso de Virginia Helm, que tenía 12 años cuando desapareció de camino a una tienda el 27 de septiembre de 1974. Tres días más tarde, una niña que coincidía con su descripción fue vista en un automóvil rojo similar al que los testigos habían visto durante la búsqueda. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la ciudad el 25 de octubre de ese año. Le habían disparado en la cabeza y estaba parcialmente enterrada, vistiendo solo una blusa. Su caso sigue sin resolverse. Rebecca Green también tenía 12 años cuando desapareció mientras caminaba hacia su casa desde una tienda el 16 de octubre de 1974. Su cuerpo no fue encontrado hasta 1977 cerca de Fort George Island en Jacksonville. También está el caso de Jean Schoen, quien desapareció el 21 de julio de 1974. Ella también desapareció mientras hacía el trayecto a su casa desde una tienda, pero según The Charlie Project, no se cree que esté conectada con las hermanas Anderson, ya que desaparecieron en diferentes partes del país. El cuerpo de Jean nunca ha sido encontrado. Así que Paul John Knowles fue claramente bastante prolífico. Pero ¿por qué parecía tener tanta sed de sangre? ¿Por qué mató a tanta gente de una forma tan brutal? ¿Y por qué mató tan al azar con víctimas de todas las edades y géneros, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie? Es seguro decir que tenía una gran opinión de sí mismo. Cuando conoció a Sandy Fox en un bar de Atlanta, le habló del libro de Jonathan Livingstone, Seagull, un libro que le encantaba. El personaje del título, al final, supuestamente se convierte en una especie de figura de Cristo. El padre de Knowles era carpintero, al igual que el padre terrenal de Jesucristo. Knowles también mintió sobre su edad a Sandy Fox, diciendo que tenía 33 años, la edad que generalmente se cree que tenía Jesús cuando fue crucificado. También ha habido mucha especulación sobre que Knowles salvó tanto a Sandy Fox como a Barbara Tucker porque trabajaban en los medios. Fox era reportera y Tucker trabajaba en una estación de radio. Si se salvaron, podría haber pensado que algún día podrían contar su historia y darle la notoriedad que deseaba. Knowles disfrutó de la atención que recibió cuando fue arrestado, tanto de la policía como de los medios, e incluso dijo que quería un libro y una película sobre sus crímenes y que las ganancias de los mismos se repartieran con su madre. Irónicamente, a pesar de la naturaleza prolífica y despidada de los asesinatos de Knowles, no es tan conocido como probablemente a él le gustaría ser. Pocas personas saben acerca de él y cuando pensamos en encantadores asesinos en serie de la década de 1970, la mayoría de la gente señala directamente a Ted Bundy. El escritor James Yosey cree que Knowles fue incluso más brutal y más vicioso que Ted Bundy. ¿Por qué no es tan famoso? Es un auténtico misterio. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.